Música Corrientes del río Arauca Al palombrador Corrientes del río Arauca Del río Arauca Que van bajando de prisa Llévate bajo tus olas Esta pena que agoniza El jardín con nacer blanco Con nacer blanco La rosa con ser bonita Se les ve la ser frondosa Pero luego se marchita Que llode de tu ribera Mientras tus aguas salpican Pensativo y cabir bajo Y con el alma partida Verece pulsar los sueños Más hermosos de mi vida Hubo un jardín muy hermoso Entre tu vida y mi vida Ambos fuimos jardineros Yo guardián de tus carencias Pero al morir nuestro amor Todo ha quedado en ceniza Música